Hola a todos y bienvenidos un día más hoy vamos a ver el teclado Black Widow Ultimate de Razer un teclado mecánico sobre todo enfocado al gaming y a los jugadores y sus principales características son que es un teclado mecánico tiene las teclas anti ghosting esto quiere decir que podemos pulsar varias a la vez y el juego las va a reconocer y sobre todo tiene una retroiluminación y total configuración con macros y sin apps 2.0 bueno pues aquí tenemos la caja como ya vemos muy característica de los productos de Razer y algo muy bueno que tiene esta marca es que en muchas ocasiones nos dejan ver y tocar el propio producto sin necesidad de llevarnos los de la tienda y ahí mismo lo podemos tocar aquí por ejemplo podemos ver el tacto de las teclas del teclado mecánico con este ruido tan característico que tienen y bueno aquí por la parte de atrás nos dice sus características como que tiene el conector para jack y conector para micrófono y de ahí salen dos cables usb de cable trenzado hacia el pc así que bueno vamos a abrir la caja pero por último decir que esta es la versión retail española por lo que tiene la tecla a diferencia de otros teclados de razer que hemos visto que en su versión americana pues no disponíamos de esa tecla y era un pequeño impedimento para muchos jugadores está así que sí que la tiene pues ya hemos sacado el black widow de su caja ya le hemos quitado la protección y lo primero que vamos a ver es el cable un cable trenzado bastante grueso que viene a parar en estos cuatro cables bueno tiene cuatro cables porque en la parte derecha del teclado tiene una salida para para auriculares y una entrada para micrófono además de otro puerto usb para conectar por ejemplo el ratón y no tener que pasar el cable por detrás del escritorio o lo que sea así que tiene los dos conectores de 3.5 milímetros tanto para el micrófono como para los auriculares y también tiene dos conectores usb uno para la alimentación del propio teclado y otro para alimentar el ratón o lo que quiera que le conectemos a esa entrada auxiliar así que lo que vamos a hacer es conectar los dos y una vez que lo conectamos y le quitamos este protector de plástico vemos que tiene una retroiluminación completamente en verde como viene siendo característica en todos los productos de racer aquí además también tiene el logo y bueno la verdad es que a primera vista sobre todo resulta parece un teclado bastante robusto y la verdad es que pesa lo justo digamos que lo suficiente para no irse del escritorio para no moverse además si nos fijamos en la parte de abajo pues tiene cuatro como cuatro gomas que le dan grip y hacen que no que no se resbale en la superficie donde estamos jugando como veis tiene las típicas patillas para levantarlo pues si nos gusta tenerlo más inclinado y esto para aquí que nos serviría de reposamuñecas y bueno lo importante como ya hemos dicho se trata de un teclado mecánico por lo que bueno nos dará pues bastante más rapidez a la hora de ejecutar distintos comandos sobre todo a lo mejor en juegos shooter o juegos de estrategia como puede ser starcraft nos permite hacer acciones muchísimo más rápidas ya que tiene las teclas anti ghosting anti ghosting como ya hemos comentado hace por ejemplo de los teclados si pulsamos una tecla más de una tecla a la vez sólo detecta la primera tecla y con el anti ghosting lo que hace es que todas las teclas que pulsamos a la vez de las detectan desde está todas las pulsaciones y eso pues nos dará cierta ventaja respecto a otros teclados que no disponen de esta característica por lo demás ya vemos toda la retroiluminación en verde para que no sea muy cómodo sobre todo cuando estamos jugando por la noche muy importante también el tema del modo de juego aunque eso es opcional eso le damos a la tecla fn y f10 y nos activaría el modo gaming el modo juego y hace que se inutilice la tecla de windows así que si estamos jugando y tenemos que darle a control o alt como está muy cerca de la tecla de windows si le damos sin querer pues así vamos a evitar que no se nos salga al escritorio de windows y así pues no perder tontamente la partida además de todo eso tiene pues 10 teclas configurables para macros eso lo podemos hacer a través de synapse elegiendo directamente si queremos que haga por ejemplo la acción de la h la j y la k pues simplemente la programar y la programaríamos pulsando las tres seguidas también tiene ajustes rápidos como puede ser de volumen aquí para pausar avanzar y retroceder y para ajustar el brillo de la pantalla bueno pues esto ha sido un breve repaso por todas las características de black widow un teclado que cumplirá de sobra pues las necesidades de cualquier jugador ya que como hemos dicho tiene la arquitectura mecánica y eso pues nos va a dar mucha ventaja respecto a otros teclados en juegos como shooter o de estrategia sobre todo con la característica que hemos mencionado del antigo sting además está completamente retroiluminado en verde nos da la opción de crear nuestras propias macros y nuestras propias configuraciones y de conectar otro dispositivo vía usb o incluso unos cascos con micrófono por el lado derecho del dispositivo su precio oficial está en torno a unos 140 euros y bueno espero que haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.